Salimos del mar y soñamos el mundo. Es la nueva producción escrita por Felipe Rodríguez y dirigida por la directora Nora Mane. Esta nueva puesta en escena es parte de la oferta que ofrece el Centro Cultural Helénico para los Niños y habla sobre el origen del mundo según la visión huichol. Se parte de la idea de acercar a los niños la cosmogonía de uno de los pueblos indígenas desde mi punto de vista más importante, que es la huichola. Yo en una ocasión observaba que los niños siempre pasan con sus papás y ven un huichol con toda su indumentaria y preguntan quiénes son ellos y los papás no sabemos qué contestar. La tecnología también juega un papel importante en la obra. Un juego de luces y vestuarios innovadores convergen con la cosmogonía virárica para dar como resultado una obra atractiva para los niños. Según los huicholes, pues los dioses vivieron en el mar, o sea, en el Pacífico. Y uno de los dioses, pues está muy aburrido, es un niño que dice, bueno, ¿qué pasa si me salgo del mar? Y los adultos dicen, no, 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 no hagas eso, pues no pasa nada. Y el niño dice, no, sí, yo quiero salirme del mar. Entonces lo hacen y a partir de su imaginario empiezan a crear. Y el deseo, pues el deseo de vivir otra cosa y esta cosa tan, tan mítica, ¿no? De que todo lo que sucede en nuestra mente lo podemos crear. Salimos del mar y soñamos el mundo. Se presentará todos los domingos a partir del 14 de enero y hasta el 1 de abril a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico en la Ciudad de México. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.